Si me permite, gobernador, solamente informar que como parte de los trabajos de búsqueda y rescate, la tarde-noche del día de ayer fueron identificados, ubicados y rescatados los cuerpos de dos personas, un hombre y una mujer. Se le dio conocimiento a Fiscalía para que llevara a cabo las diligencias de ley. Se encuentra en el sitio todavía personal de Protección Civil del Estado y bomberos del Estado. Siguen haciendo, solamente para confirmar que ya no hubiera más personas en el sitio gobernador, vamos a cumplir con las 72 horas que nos marcan los protocolos internacionales y seguimos en coordinación con las autoridades municipales.